¿Qué es la actividad minera en las provincias firmantes de este tratado? Esta colaboración y el buscar tener uniformidad en las leyes y en el tratamiento de la minería creo que es importante para el futuro que nos depara una actividad que hoy se avizora como una esperanza para la provincia. Por supuesto, también lleva a que se puedan homologar las legislaciones, los contratos, lo que tiene que ver con exploración y digamos poner reglas claras entre las tres provincias. Sin ninguna duda, el que no se genere una competencia entre las provincias, sino una uniformidad, como bien lo decís, con legislaciones que tienen que ver con todo, desde la distribución, la explotación, la comercialización, que tienen que ver con la industrialización que tiene el litio, que hoy es una alternativa y que hay que aprovechar el momento y que nos deje algo esta extracción. No solo las divisas que puedan generar, sino realmente lo que pueda dejar en infraestructura, en un futuro que nos haga poder sostenernos de otras producciones que no sean de una explotación de bienes no renovables. Gracias.